Waxi DJ No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No creas que tu amor me interesa No creas que voy a llorar Amores como tu no interesan Amores que no valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada Amores sin corazón No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón Amores sin corazón Amores sin corazón ¡Vaya a ese tambor! ¡Vaya a ese tambor! No creas que tu amor me interesa No creas que tu amor me interesa Amores que no valen nada Amores que no valen nada No valen nada Amores sin sentimientos No valen nada No valen nada Amores sin corazón No vale nada, no vale nada, amor es sin sentimiento No vale nada, no vale nada, amor es sin corazón No vale nada, amor es sin corazón